Canta canciones malcriadas Es que lo malcriado es lo que ahorita se está comercializando bastante Si no, si no, si no lo venden Claro, pues si no, me quedo pobre Si usted es malcriado, el cantante es malcriado Malcriadito me dicen a mi Y ahí era el malcriadito No, ¿y por qué te dicen el malcriadito? Porque dicen que yo le meto mucho sazón, muchas malas palabras a las canciones Es que eso vende, ¿no? Eso vende, ahorita hay un día para eso vende Desgraciadamente eso vende Y las personas pues que tenemos el talento para escribir ¿Tú mismo escribes? Yo mismo las escribo, escribo letras, hace instrumentales Y se manda a grabar y todo eso Y se mueve la canción Después seguimos con lo que es videoclip Y es bastante tardadito Pero se dan buenos resultados ¿Y hasta cuánto vas a estar aquí? Aquí Dios mediante me estaré quedando hasta el sábado Domingo ya me estoy regresando ya a mi tierra A la Concordia ¿Qué hace en la Concordia? En la Concordia, además de ser cantante También vendo extractos naturales Tengo un puesto de mamatino Un localcito con jugos naturales ¿Jugos efectivos o fuertes? Efectivos, pues yo tengo los mejores Nada que mero macho, ahí todo natural ¿Dice que? ¿Eso más que? ¿Afrodisiaco? Eso, afrodisiaco Todo natural ¿Usted mismo lo hace? Yo mismo lo hago ¿Cuál es el pepa? El pepa, yo lo pongo pepa con un juguito verde ¿Cómo? Ese para los triglicéridos ¿Quién no más lleva? ¿Quién no más lleva? Ese lleva apio, lleva perejil Lleva manzana verde Lleva ajos, jengibre, pepino Lleva piña La piña es como para más darle un poquito de dulce Sí Porque de ahí en sí es medio amargo Y así, pues oye, la gente que va por allá Me conoce, me saluda ¿Y usted qué doctor? Doctor en el ámbito más natural Sí, doctor en el ámbito natural Ahí vamos, pues Hay que sobrevivirla también Hay que sobrevivirla ¿Y qué tal le va? Le va bien Eh, ahorita, pues gracias a Dios Para la comida sale ¿Para qué? Por ahí, pues cualquier cosa se hace Aparte con lo que yo hago De animaciones Y cualquier evento ¿Y cuál es tu nombre artístico? Jair 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 malcriadito Jair malcriadito Jair, tú y si quieres cantar Te ve, cántate una Vamos, vamos Vamos con una Me venís, se alocan Se muerden en la boca Solas se provocan Y se me tiran encima de mí Las nalgas rebotan Sírveme otra copa Que se me alborotan Cuando ven que va llegando El fucking king Gordas y flaquitas Blancas morenitas Yo no me hago lío En el barrio me dicen Que soy bandido Un danzar bien fino Para las ladies Que son fresitos Mambinos Y también para esas Que hacen striptease Un bailecito sádico Con un danzar bien tétrico Para darle lático El bareto le hace datos No somos de calle Pero las reglas las pongo yo Tu culito mágico A mi barita ya la paró Ando con un brother Que está dando grumo Molija dice que si tiene hueco Así sean lagartijas Baila con un tipo Y que ni se las obija Hasta que la cojo a cargo yo Póngase en cuatro mija Bueno, muchas gracias Para mi pana El malcriado Dejalo que Hoy te grabo Un mapa malcriado ¿Qué es lo que? ¡Gracias!